Muriel Santana, acá con nosotros. ¿Cómo estás? Hola, qué tal, Marce. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Me arreglo. ¿Te ves bien? Bueno, se hace lo que se puede. No, estás bárbara. Gracias. Bueno, te hablo... Gracias, gracias por la invitación. No, por favor, gracias por venir. No, por favor. Hablábamos recién fuera del aire que el domingo tuve la oportunidad de verte en el San Martín, en las amargas lágrimas de Petra Boncán. Una obra de la que vos me habías hablado antes de comenzar, el año pasado, creo. Y bueno, uno se va haciendo una idea porque yo la película de Fassbinder no la había visto. Mejor. Mejor a veces, ¿no? Y salí del teatro diciendo qué bomba esta obra, qué suerte que la puedas hacer. Con un seleccionado, no solamente en lo actoral, sino en la producción, dirigida también por Leonor Manso, y además en un momento de gran importancia para lo femenino, ¿no? Sí, bueno, este es un proyecto, mira, no recordaba que lo habíamos conversado en otro momento, que yo más o menos hace dos o tres años me reencuentro con la obra de teatro. Yo la película la había visto en algún ciclo de la Lugones, de estos que hacen de Fassbinder o de Bergman, etc. Y tenía el recuerdo vago de algunas imágenes que me habían impactado. Pero nunca me imaginé, hace 20 años atrás, que alguna vez me iba a movilizar el material como para hacerlo. Y hace dos o tres años un amigo escritor me la recordó y me dijo, deberías hacerla, estás en edad. Estamos viendo imágenes, ¿eh? Ah, mirá, ahí está, con vela en blanco. En la sala cunilca van ellas. Exacto. Bueno, esa peluca no se usa más, estos son imágenes. No, no la vi con esa peluca. Sí, no, no, eso es un ensayo, un ensayo, sí. Y bueno, te decía que este amigo me recomienda volver a encontrarme con la obra, la leo, me parece una bomba. El material también con mucha resonancia actual. Y sobre todo, desde lo femenino, pero también desde lo social y desde lo político. La obra es sumamente política, no es moral y no tiene una mirada pacata sobre nada. Es una obra como sin moral, ¿no? Y la presenté, pensé, dije, bueno, inmediatamente se la propuse a Leonor Manso, que ya no tenía muchas ganas de dirigir. La leyó y me dijo, la hacemos, como sea. Y se me ocurrió, no de casualidad, presentar a El San Martín, que es un teatro que me formó a mí. Digamos, las obras que yo hice allí desde jovencita fueron obras que me marcaron y siempre tengo la necesidad de devolverle a ese teatro algo de mi recorrido y de mi formación. Y bueno, se la presenté a Jorge Tellerman y inmediatamente se entusiasmó y me dijo, la programamos. Y bueno, ahí empezamos a armar este, en tu palabra tan elogiosa, este seleccionado de actrices y de equipo técnico. Está Renata Yusha en el vestuario, Graciela Galán en la escenografía, Carmen Valiero en la música, bueno. Vos decís de devolverle algo al San Martín, pero también me parece que si no es en el San Martín, ¿dónde, no? ¿Dónde? Sí, esta obra la podríamos haber hecho por fuera, en el circuito independiente. Claro. Sí, 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 no, no. Esta obra en teatro comercial definitivamente no. Es insoportable para el teatro comercial. Este, pero yo creo que también estamos muy contenidas por parte del teatro. O sea, el Complejo Teatral de Buenos Aires te da eso, te da esa contención de, que además te la produce la obra. Claro, exactamente. Te olvidás de eso. Exacto, exacto. De pensar cómo la voy a hacer, de dónde saco los recursos. Bueno, y estaba leyendo también que en la sala Cunil Cabanellas fue el último lugar donde tu papá actuó y que ocupás su camarín, ¿no? Sí, sí, fue toda una especie de casualidad. Sí, ahí mi papá hizo Crap, la última cinta de Beckett, con dirección de Gené. Y también es curioso que ese proyecto, yo me acuerdo, yo estaba con él en el Hall del San Martín y estaba Kibe Stife, era un estreno, no sé de qué. Y Kibe le dijo, y Walter, ¿no querés venir a hacer algo acá al teatro? Sí, quiero hacer Crap. Bueno, la haces. Y la hizo al año siguiente y fue lo último que hizo. Y cuando habilitaron los camarines y vi mi nombre ahí, dije, bueno, acá estamos, salimos juntos de la mano, sí, sí. Vamos a recordar a Walter Santana, el papá de Muriel, en la Patagonia Rebelde. ¡Ah, no! ¡Lomardense! ¿Cómo va el boliche, eh? Ahí va, ahí va. ¿Con pasajeros? No, no, ando con compañeros por asunto de federación. Largaos de aquí, ya mismo. Están fusilando a todos los federados, pero ¿quién fusila? Pues, ¿quién quieres que sea, vuestro querido Zavala? ¿Pero a dónde? ¿A quién? ¿A quién? Pues ya se ha cargado al Ramón. ¿A Utrello? Al mismo, así como lo oís. Encañado un león, ha dejado un tendal, han quedado boqueando como cien. Eso sí. ¿Qué decir, no? Me mataste, me mataste. Me parece bueno recordarle a todos. Sí, aparte, qué hermosa esta película tan importante. Sí, tan importante. Qué hermoso regalo, gracias. No, por favor. Bueno, tus padres fueron muy importantes en tu formación, ¿no? Y en la elección también de lo artístico. Sí, sí. No solamente porque tu papá era actor, sino por todo lo que circulaba. Lo que circulaba. Sí, yo ayer no me acuerdo, creo que hablaba con Leonor por teléfono en nuestras charlas de las 3, 4 de la mañana, que es nuestro horario favorito. Y yo le decía, claro, yo me crié rodeada de gente mucho más grande que yo. Por eso siempre estoy más cómoda con gente grande. Me gusta hablar con gente con experiencia. Pero tiene que ver con algo de mi niñez, de mi infancia, de estar rodeada de actores. Y esa oportunidad de ver lo que es el arco de un artista, ¿no? Cómo le va bien, le va mal, le va muy mal, es olvidado, es recordado, etc. O bueno, cuando se mueren también, qué es lo que ocurre. Yo creo que me curtió bastante, ¿no? Como para no creer mucho nada de lo que va pasando, sino creer en un proceso interno, en una búsqueda personal y en tratar de trabajar para uno. No para la tribuna, no para el premio, sino trabajar para uno. Mi papá decía muchas cosas muy divertidas y muy graciosas y tenía muchas reflexiones que me quedaron. Y una de ellas es, el éxito siempre es puertas adentro. Me decía, cuando llegas a tu casa, pregúntate, ¿trabajaste bien o hice bien lo que tenía que hacer? Bueno, listo. No es, si vienen 20 o vienen, los actores queremos tener el teatro lleno. Pero el éxito más tribunero, me refiero a eso, ¿no? Sí, sí, sí. Como la tranquilidad de que estás en tu camino. De eso no te moves. Y no, ya no, ya estoy grande, además. Ya pagué mis derechos de piso. ¿Tus derechos de piso con qué tienen que ver? ¿Con no haber hecho cosas que te gustaban del todo? No, claro. Pienso con trabajar más para otros, ¿no? Cuando empezás. Y además, el derecho de piso también es algo bueno porque es donde vos haces escuela. Sí. Y eso también te formatea el deseo. Como decir, ah, trabajé con este actor o con esta actriz, me gusta mucho lo que hace. Entonces, voy a tratar de estar cerca de esta persona o de esta productora que, en fin, digamos, aprendés de todos los que te rodean. Y eso te va ayudando a, sí, a eso, a formatear el deseo. Bueno, tenemos imágenes de cuando vos hiciste Ciegacitas, que fue también un programón, ¿no? Sí. Y que se vio a partir de remakes en diferentes lugares del mundo. Sí, 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 se vendió. ¿Tenemos las imágenes de Ciegacitas? Ay, ay, ay. La otra noche tendría que haber matado a mi mamá y a mi hermana, pero en vez de eso, me comí medio lemon pie y lloré dos días. Mi hermana menor había organizado una cena en casa de mi mamá porque quería darnos una noticia. Mi mamá se altera cuando algo está fuera de orden. ¿Sabe ella si yo tengo pareja o no? Soy periodista y gano una miseria. Eso es verdad. Y no tengo pareja igual. ¿Qué tiene de malo ir de negro? ¿Y qué pasa si alguien me hace el favor de acompañarme? Tengo un montón de amigos que podrían ir conmigo, Brian. Dijo la palabra apuesta, Brian. Apuesta. Si va gorda, no importa tanto, dijo. Mejor, porque tengo como 12 kilos de más. Depende a veces de lo que me ponga, puedo parecer un sachet de leche. Divina, Lucía González. Muy linda de actuar, ¿no? Sí, eso sí que fue un regalo, una oportunidad. Viste, hay que estar abierto a esas cosas y decir, esta me la pongo al hombro, esta es la mía, muero con las botas puestas. Pero yo acá tuve una maestra para poder decir eso, que fue el programa que hice antes, que fue La Lola. La Lola, claro. Con Carla Peterson y nos ponemos de pie. Sí, obviamente, obviamente. La reina de la comedia. Sí. Y ella, yo aprendí mucho con ella, era su primer protagónico, por supuesto tenía una carrera muchísimo más larga en televisión que yo, yo había hecho muy poca tele. Y ella, además a mí me habían dado un camarín chiquito, sin baño, y a los dos días me dijo, no, venía a mi camarín conmigo, porque teníamos que hacer de íntimas amigas, etc. Y viste ese gesto que es la protagonista, va a estar acá grabando 25 escenas por día y va a compartir el camarín conmigo, que yo por ahí tengo bache y esto. Y aprendí mucho de cómo, de eso de ponerse la camiseta y de poner lo propio en el trabajo, de adueñarse. Adueñarse. Y tiene que ver con lo que hablábamos antes. Decir, bueno, viste que, no sé, los actores a veces yo escucho que dicen, y estoy haciendo esto, es una porquería, pero bueno, no hablemos así. Si es una porquería, no lo hagas, no lo hagas. O si lo tenés que hacer porque no tenemos la posibilidad de elegir siempre, no te trates así a vos. Encontrale la vuelta o con qué personas te podés... Julio Chávez dice algo que me parece bueno para incorporarlo, ¿no? Los lugares, los hace uno. Se lo escuché a eso, sí, se lo escuché a Julio. No importa dónde, si vos estás ahí, eso va a ser lo mejor. Es hermoso. Y sí, porque hay algo de la pureza de uno que se pone en juego. Y a ese programa, como reconozco en la Lola también, que pasó con Carla, cuando vos pones algo de tu pureza, algo genuino, auténtico, algo de lo auténtico, está en juego, la gente hace empatía sí o sí. Cuando hay una máscara, cuando hay un careteo, cuando hay un como sí, y la pasas mal vos y no le llega a la gente. Claro. No le llega a la gente. Después de este programa, lo que me pasaba mucho en la calle es que las mujeres cuando me veían, en vez de gritar, como ponerle la vena al aliexpósito, a los vistes, a mí me miraban y hacían, ¡ay, mira quién está! Yo digo, o me quieren dar un plato de comida, porque, viste, Lucía, o me querían, viste, proteger, ¡ay, mira quién está! ¡Pobrecita! Sí, es empatía, viste, de protección y de afecto. No es poco, no es poco. Después hiciste solamente vos, y me acuerdo que un comentario tuyo, que cuando Adrián Suarte contó cómo iba a ser tu personaje, le dijiste, ¡ah, me estás dando el mejor personaje de la novela, de la tira, del programa! Y lo que pasa es que desde el punto de vista de la estructura, que en ese momento ni se había empezado a grabar, estábamos conversando en una reunión, y digo, yo tengo, digamos, como te enseñan cuando estudiás teatro lo que es una estructura, lo que son las fuerzas que se van a poner en juego, inmediatamente dije, pero acá la que tira, la que tironea, la que tiene el ovillo, es la polaca. No es por mí, es por cómo estaba estructurado el libro. Y claramente fue así, digamos, acá había mucha carne, era un personaje rico, y además la inteligencia de Adrián, además de ser un enorme comediante, es un gran productor, y entonces su inteligencia es siempre ponerse en el lugar del golpeado. Y eso es lo que causa gracia, ¿no? del winner. Y a mí también me gusta ser siempre la desgraciada. En la comedia, la heroína no se divierte tanto. No, no, no. Y aparte, bueno, la romántica la había hecho acá en Ciegasitas, que tenía, ahí está la polaca. Uy, sí, con cinco hijos, que eran cinco, cinco plomos tuve. Escúchame, yo aparte... Cinco estrellas. Le digo, Adrián, ¿a vos te parece que la China Suárez puede ser hija nuestra? Verdaderamente. O sea, vos tenés el ego allá arriba, pibes, le digo, ¿cómo se te puede ocurrir que de vos y de mí va a salir la China? ¡La China Suárez! ¡Claro! Este... Ángela ahí... ¿Y qué te contestó? Ángela, Ángela cumplió 15 años cuando estábamos haciendo el programa. Mirá, Ángelita. Me acuerdo perfecto. No, no me conocés. Ni pelota me daba Ángela. No, no puedes hablar así como si yo fuera un trapo de piso. ¿Qué te pensás? Que a mí no me duelen las cosas. Me puedo equivocar. Sí, puedo tener miles de defectos. Pero no te voy a permitir a vos ni a nadie que me falte el respecto así. Andate de mi vista, mora. Andate, andate, lo que quiero ver. Sufure envidia, polaca. Sos una perdedora sin talento, ¿sabés? ¡Oh! Sí. ¿Sabés qué? Puede ser. Pero algún día... ¡Oh! Divino ese programa. Además, te decía recién todos estrellas después. Sí, bueno, Ángela, bueno, Lali y la China ya venían. Sí. Sí, que le di dos bifes de entrada a las dos. Le dije, acá nos acomodamos porque acá, bueno. Ah, ¿sí? No, nos reímos mucho. Y después, dos niñitos, este, que Joaquín, el que hizo de mi hijo. Después hizo muchas veces hijo de Julio Chávez. Sí, Flamini. Sí, Joaquín Flamini. Flamini. Sí, exactamente. Y, sí, no, un programa adorable, adorable. Sí, bonito. Doscientos treinta y ocho mil capítulos hicimos, sí. No, no, no. Basta. Decías que ahora con la obra de teatro hay un antes y un después en tus elecciones futuras. Sí, yo siento que hay algo, voy a decir una palabra, pero no la tomen al pie del cañón. Hay algo que siento que se terminó, que se muere de mí después de esto, como una etapa, ¿no? Será la edad también. Pero hay algo de lo que me despido, de formas, de deseos. Es como la concreción de esto es llegar muy alto internamente para mí. Es un personaje, yo lo dije en otras entrevistas porque creo que es así, es como un Hamlet. Es mi propio Hamlet, de cualquier actriz. Es una obra maestra, Petra von Kant. Y yo todas las noches mientras espero ahí, viste que estoy en la cama tapadita mientras entra el público, yo tengo un enorme respeto por el público siempre. Y eso que me pide Leonor de estar 20 o 25 minutos inmóvil, porque me dice no muevas un pie porque se nota. Dije, bueno, voy a ver cómo le encuentro la vuelta para relajarme y eso. Y lo único que pienso antes de que se apague la luz y empiece es, yo digo, bueno, hoy a toda esta gente que vino, yo lo mejor que puedo ofrecerles es un proceso auténtico y genuino de una actriz. Yo estoy en proceso. Hoy voy a hacerlo mejor que ayer porque ya tengo la función de ayer acumulada. Y mañana va a ser mejor que la de hoy. Pero lo mejor que puedo hacer es eso, es estar aquí ahora y hacer la función hoy en la parte del proceso en el que me encuentro. Porque es una obra tan grande, que tiene tantas lecturas, que no es un proceso terminado. Una obra de teatro nunca está terminada porque estaría muerta. Es un fenómeno vivo. No se volvería a ser además. Es un fenómeno vivo, no es una repetición. Se hace de nuevo, se vuelve a transitar una circunstancia. Entonces todos los días es diferente. Las compañeras están diferentes. Todos los días recreamos esos vínculos. Es lo más difícil además. Pero ese es el trabajo más extraordinario, que es el de estar presente y el de irte de vos. Es ser otro por un rato, ser otros, ser ideas, ser, no sé, ser otras palabras, decir otras cosas. No siempre lo mismo, decimos siempre lo mismo. Muriel, empieza el camino hacia la despenalización del aborto. Ojalá. Ojalá. Ojalá, por favor. Ay, me olvidé mi pañuelo, mira, lo quería traer. Pero bueno, lo tengo. Pero no importa, está presente con tus palabras y con tu deseo. Cuando vos hiciste esa confesión en Twitter, acerca de que tuviste un aborto a los 24 años, un poco no sé si respondiéndole a Facundo Arana en esto. No, no, ahora, 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 ahora. Sí, lo charlamos. Se te vino como una bandada de gente a favor y gente en contra. Sí. ¿Soportaste la contra? Es así, es así. Hay que saber que es así. Sí, sí, cuando das una batalla no salís ileso, no salís limpio, pero salís con más dignidad y salís con más claridad y ayudás a muchas personas. Cuando te comprometés con una causa es así. No, no, dejás un pedazo de vos. Yo no soy una comunicadora, digamos, soy una actriz. Lo mejor que sé hacer es lo que hago en el teatro o en el cine, etcétera. Pero, bueno, sé que puedo, desde nuestro lugar, podemos tener una voz o llegar a lugares donde por ahí la campaña no llega. O no llega de la misma manera que si vos lo contás. No llega de la misma manera, claro, porque hace 12 años que existe la campaña. Yo no inventé nada el día que, el 2 de enero cuando dije eso. Cuando lo pusiste. En ese momento yo le contesté a Marcelita Ojeda. Sí. Todas la conocemos en relación a un tuit anterior porque ella dice, bueno, y hay muchas mujeres que no desean ser madres y yo le puse yo sin ir más lejos. Yo creo que más grave fue para esos oídos tan llenos de prejuicios y de moral. Creo que lo peor que dije fue, no quise ser madre. Más que yo aborté, es imperdonable que una mujer sienta lo que siente. No se nos perdona ser quienes queremos ser. Se nos castiga, se nos condena, se nos disciplina, se nos dice cómo deben ser las cosas, que somos dadoras de vida, que somos santas, que somos vírgenes. Bueno, no, que se enteren de a poco que no. Que no, y es incómodo, sí, pero es incómodo que nos maten, que nos violen, que nos maltraten, que nos degraden, que nos paguen menos. Y las mujeres sabemos dar batalla porque es el día a día, cada minuto de nuestra vida, es eso, es eso, es en un taxi, en la calle, en un negocio, es permanente nuestra batalla. Es agotador, es agotador. La vez pasada veía un meme, no sé en dónde, en Twitter, que decía, ¿por qué las mujeres necesitamos dormir más? Es mentira, dice, porque luchamos todo el día contra el patriarcado. Está buenísimo. Claro, tenemos incorporados los micromachismos, es ese lole permanente y se hizo adelante. Sí, hasta que de a poco como el alerta se te va afinando, ¿no? Y no sabemos, claro, y aparte no sabemos lo que es un no, nosotras. Porque desde que nacemos nos dicen no. Entonces después decís, ¿y cómo no? Sí, ¿cómo es imposible para mí? No, no, nada, es imposible. Tenés ahora el gran honor de participar en la serie de Sandro, ¿no? Sí, sí, otro, otro. Qué maravilla. Qué oportunidades. Qué maravilla. Qué maravilla. Qué maravilla. Ser Olga, ¿no? Ser Olga y tenerlo a Grimau y a Caetano. Sí, sí, una felicidad, un programa de una calidad, una excelencia. Hermoso. Yo digo que es una serie transpirada y caliente, ¿viste? Porque yo digo, hay que verla en bombacha. Le tocó Grimau a vos. Me tocó Grimau, sí, sí, sí. Doctorazo. Ahí está. Sí. ¿Y cómo fue la relación con Olga, Muriel? Con Olga Divina, porque Olga, por supuesto, ella fue quien ofreció todo, facilitó todo. Con Graciela Guiñazú, Olga me regaló el libro, fui a Banfield a almorzar. Ay, fuiste la... Sí, fui a Banfield, sí me mostró todo. Y charlamos y traté de dejarme afectar un poco por su energía para tenerla conmigo durante las grabaciones. Pero después, claramente, no se intenta. Ese fue el último día de grabación con Caetano. ¿Vamos a llorar mucho? Con nuestros capítulos, sí. Sí, sí. Sí, ¿sabes? Yo creo que sí, porque a mí me afectó mucho y a todo el equipo en particular. Ahí está Zulibán. Zulibán, que es un rey. Sí. Estuvo acá la semana pasada. Sí, a Zulibán. No debe poder caminar por la calle el pibe. Bueno, a mí me afectó mucho y a todo el equipo también porque acompañar el final de la vida de un ídolo popular tan amado, tan querido, tan respetado, por tantas generaciones de mujeres y de hombres, un tipo auténtico. Y yo lo veía a Grimau también, que es un actor grande, que está bárbaro, pero es que es un tipo con un carrerón. De alguna manera también pensaba en mi papá. Y pensaba lo que es, un poco, y te lo uno con lo que te decía al principio, de haber visto desde chica lo que son las vidas de los músicos, de los pintores, de los poetas, de los escritores, porque en mi casa circulaba toda esa gentuza. Y pensaba, claro, ver el ocaso y el final y la despedida de un ídolo me afectó profundamente. Y el día que filmamos en el hospital, la muerte de él, pero igual está muy acompañada. Sí, y tiene una cosa del melodrama que Caetano lo corre de la oscuridad y de una cosa, no tiene morbo, todo tiene poesía y melodrama. Mil gracias, muy bien, por estar con nosotros. Gracias, muchas gracias a vos. Vayan a verla, al Teatro San Martín y los capítulos de Sandro. Imperdible, gracias. Muchas gracias.